¡Ah! ¡Me bajó! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Por qué las mujeres tenemos que pasar esto todos los meses? ¡Ah! Y ellos no. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no me puede estar pasando hoy! ¡Por favor, no hoy! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con todo este acné? Necesito solucionar esto ahorita. ¡Ah! 5 maneras de quitar el acné. Número 1. Con café. El café es uno de los... Ok, solo espero que esto funcione. ¡Hola, amiga! Neila, ya voy saliendo. Sí, yo creo que tú deberías ir sin mí por ahora. Es que tengo un pequeño inconveniente. ¿Cómo que inconveniente? ¿Está bien? Sí, sí, pero no te preocupes. No es nada. Es algo chiquito y... Yo lo puedo resolver. Ah, dale pues. Nos vemos allá. Claro. Dale, chao. ¡Pinche periodo! ¡Va! Ok. No me voy a dar por vencida. Este acné no me va a vencer. ¡No! ¿Cómo andas? Ahorita voy para allá, ¿ok? Me duele un rato y ahorita voy para allá. ¡Ey! Amiga, ¡salud! Hola, ¿cómo andas? ¿Pero qué haces tú acá? Bueno, tú sabes, la fiesta nunca para. Amiga, amiga, tú no estabas menstruando. Tú no estabas sangre por ahí. Esto nunca me he parado para una buena fiesta, mi amor. Bueno, a bailar, hijo. Por el periodo. Hija, ¿estás lista? Sí, mamá, ya casi. Dame un segundo y ya me termino de arreglar. Vamos, tú puedes. ¿Cuándo pasó esto? Ok, hija, te esperaba. ¡Halzac, cuidas vibras! ¡Bye! ¡Vamos, por favor! ¡Ay, tengo que salir ya! No puedo. ¡No! ¿Cómo puedes ir? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Ok. ¡No tengo nada de ropa! Tendré que existir con este pantalón. Ok, pantalones. Estírense. ¡Ay! Bien. Bien. ¡No, no me puede estar pasando esto a mí! ¡Estos son mis pantalones favoritos y se rompieron! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay! ¡Ay, periodo! ¿Por qué siempre hace que me inflame tanto? ¡Ay, ok, ok! ¡Mamá! ¡Me voy a tardar un poco más, ok! Niña, ¿cómo que no tienes ropa? ¡Te estoy escuchando todo! Vamos, que tú eres hijita de mamá, que yo te he regalado toda esta ropa. ¿Cómo que no tienes ropa? ¡No, eso me sirve! ¡Mira su barriga! ¡Mírala! Estoy como un globo. ¡Si me pinchan, explota! ¡Eso te pasa por no hacer ejercicio como tu madre! ¡Ven, ven acá, amigo! ¡Toma! ¡Haz ejercicio! ¡Mírame! ¡Tú lo haces con eso y yo lo voy a hacer acá en la alfona! ¿Ok? ¿No sientes esas buenas energías? ¿Qué quieres que haga tu hijo de madre? ¡Esas buenas energías! Mira, así vas a mantenerte flaquita, haciendo yoga, estiramientos y vas a tener una buena vida. ¡Es que tus padres no te enseñaron un poquito de educación! ¡Este me queda precioso! ¡Sí, este! ¡Qué abusadora! Mi hermana fastidiosa me robó mi chaqueta favorita. ¡Estoy otra! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¿Esto no se va a quedar así? No, 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 no. Ay, Leila, por favor, no dejes que te arruine tu momento de estudiar. Relájate y solo sigue estudiando. ¡No, no, no! ¡Me caes más! ¡Y ese tío que soy la favorita de la casa! Unas horas después. Uy, tengo un hambre que me como hasta un elefante. A ver, ¿mi comida dónde está? No, no. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? ¡Tú! Yo creo que tú no sabes leer muy bien. ¿Qué dice acá? No tocar, Leila. Piste que no la toques. No, creo que no te dice. No significa que... No significa que yo no la toque. Significa que nadie la debe tocar porque es mi comida y esa es mi chaqueta. ¡Venga acá! ¡Dame mi chaqueta! ¡Dame mi chaqueta! ¿Qué pasa? ¿Puedo creer que me la robaste? ¿Tienes la regla o qué? Sí, pero esto no tiene nada que ver con esta conversación que está obteniendo ahorita mismo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¡Dame la chaqueta! 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 Leila, ¿qué te pasa? No, no te entiendes. Es que... Es que cuando los astronautas te lo dicen... Háblame... Háblame más lento que no te entiendo. ¿Qué pasó? Es que... Es que los astronautas, ¿verdad? Están muy arriba del cielo y están lejos de su familia y no pueden acertar de... Y están muy lejos y... Por eso estoy llorando. Los astronautas están muy lejos. ¡Exacto! No puedes llorar que tu maquillaje se te va a quitar todo y las arrugas. Eso no se ve lindo. Me estoy llevando fea. Yo lo sabía, soy horrible, ¿verdad? Me veo como un monstruo. Voy a esconderme acá y nunca voy a salir. Ok, me cepillo ese pelo y ya. A ver, ¿dónde está? No, no, no. Ay, no. ¿Saben qué? Mejor me lo dejo así ya. Tengo mucho sueño. Si preguntan por mí, no estoy. Ay, ¿en serio necesitaba este café para despertar? Me... Tengo mucho sueño.